Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Luis Roberto Ramírez Álvarez de Zamora, Michoacán es uno de los tres niños genio de México evaluado por el Centro de Atención al Talento del País fue diagnosticado con coeficiente intelectual en un rango de 152 a 160 el nivel que tuvo el autor de la teoría de la relatividad Albert Einstein que cuestiona cosas diferentes es un niño que tiene gustos diferentes que aprendió a leer muy rápido que aprendía muy rápido que a veces le costaba trabajo convivir con niños de su edad y entonces a raíz de eso pues fuimos a hacerle el estudio y ya resultó que sí es un niño con coeficiente intelectual a punto de cumplir 11 años de edad Luis Roberto está por concluir el bachillerato y próximamente viajará a Estados Unidos para continuar sus trámites en su aspiración por ingresar a la Universidad de Harvard en una conferencia que se dio ante estudiantes universitarios exhortó a hacer el uso de responsabilidades de las nuevas tecnologías con información de Liceo Caballero informa Cuasar TV Tras el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo de que Michoacán se ubica entre los 15 estados con mayor incidencia de trabajo infantil el DIF estatal reiteró la elevada tasa de menores que laboran en la entidad Son niños que emigran de municipio a municipio o región en región para ayudar a la familia a tener mejores condiciones de vida el 59% de los niños que trabajan son niñas que se dedican al trabajo doméstico Los infantes que laboran por lo general no obtienen sueldos similares a los de los adultos por lo que se perpetúa el círculo de pobreza y exclusión con cada niño que trabaja en lugar de estudiar Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV Instructores del Telebachillerato en Michoacán alumnos del subsistema y padres de familia marcharon este miércoles en Morelia desde Casa de Gobierno a la sede del Poder Ejecutivo en el centro de la ciudad Los docentes demandan la reintegración del área físico-matemáticas al mapa curricular la reubicación de al menos 600 alumnos de los 16 planteles que fueron en el 2012 el cese de cierres y conversiones de planteles así como la firma del contrato colectivo de trabajo Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV En la Universidad Vasco de Quiroga Financiera Educativa de México Puede hacer tu sueño realidad Estudia una licenciatura o un posgrado Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual Pide informes al 01-800-20-00215 o visítanos en www.universitariosnafin.com Informó Elena Cintora En análisis se encuentra la propuesta de solución a las demandas del Sindicato de Trabajadores del Telebachillerato de Michoacán que presentó el Gobierno del Estado este miércoles en la madrugada El proyecto de acuerdo fue recibido con suspicacia por los sindicalizados por lo que entre desavenencias en reunión previa a la marcha que realizaron este día los docentes expresaron inconformidades Sobre todo el diagnóstico para incluir la modalidad del Bachillerato de Físico-Matemático y las cuestiones de la justificación a los cierres de los centros en cuestión al acuerdo que se firmó en octubre pasado Instructores de Telebachillerato exigen la replicación de 600 alumnos que se quedaron sin clases tras el cierre de 16 centros que no se cierren más planteles y la inclusión del área de Físico-Matemáticas en el mapa curricular Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV La problemática que existe en el entorno al plan de estudios en el subsistema de Telebachillerato de Michoacán es atendido por una secretaria de Gobierno y con avances significativos aseguró Jesús Sierra Arias secretaria de Educación La secretaria de Gobierno ha estado teniendo la interlocución con el director del colegio y no del colegio sino con el director de así es y con el sindicato incluso han tenido reuniones ya pactadas con los propios diputados Sierra Arias dijo que confió en el transcurso de los siguientes días y llegue a un acuerdo con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Cuasar TV Tras las rejas también se ama y se quiere a los hijos así lo demostraron 250 internos del cerezo David Franco Rodríguez de Charo, Michoacán durante su festejo del Día del Padre Valdemar Estrada disfrutó entre sus brazos a su pequeño hijo de nueve meses de edad No, no pues cuando lo tengo trato de aprovecharlo del momento en el que está conmigo Todos tras las rejas con una condena que cumplir y todos emocionados en este día que festejaron con sus hijos el privilegio de ser padres para Cuasar TV Miguel Ángel Sánchez La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 40 quejas en lo que va del año en contra de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social por presunto maltrato en contra de varios internos Con relación a algunos maltratos algunos golpes indebidos hemos hecho certificaciones yo personalmente en este Centro de Reinserción Social lo he hecho El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que este organismo trabaja de manera permanente en todos los cerezos del Estado para apelar por el respeto a los derechos de los internos Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Cuasar TV La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán Nelly Sastre no se encuentra ausente de sus labores afirmó Citlaly Montejano Monroy directora de Asistencia e Inclusión Social de la Dependencia Mira, tanto la presidenta como la directora están al pendiente de todos los programas ellas nos dan el visto bueno en todos los programas La funcionaria agregó que el padecimiento que aqueja a Nelly Sastre no es obstáculo para que el DIF estatal opere con normalidad Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán